Los saludos, soy Eduardo Ruiz Geli, aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos. Y allá en Mazatlán, Sinaloa, está Ángelo Tirado. ¿Cómo estás, Ángelo? Muy bien, Eduardo. Gusto en saludarles a todos. Y desde la ciudad de Guanajuato, José Luis Romero Hicks. Saludo a la audiencia, Ángelo, venlos a ti, Eduardo, pero muy especialmente a Francisco. A ver, ¿qué lambiscón? ¿Qué lambiscón? O sea, que tú no saludas en especial ni a Venus ni a Ángelo. A mí no me importa que me saludes, pero ¿por qué en especial en la productora y no a Venus o Ángelo? Bueno, para empezar, es la mujer del grupo. Ah, o sea que tú tienes estas actitudes patriarcales que le tienes que dar especial predilección porque es mujer, que no confías que ella sola se puede rascar las pulgas. Es parte de la etiqueta provincial que me cargo. Suscribo, suscribo. Allá en la Ciudad de México padeciendo el frío y se nota que lo está padeciendo. Venus Rey Junior. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, un poquito, pero nada del otro mundo todavía. Tienes una buena chamarra puesta. Sí, es que sí, aquí donde está la casa de ustedes, el estudio, sí hace un poco de frío. Muy bien, pues, si algo se proponían el presidente López Obrador, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, al reducirle su presupuesto al Instituto Nacional Electoral, pues era desprestigiar a una de las pocas instituciones que queda con prestigio en nuestro país. A ver, no hay que olvidar que el año que entra, 2022, el INE tiene que organizar las elecciones para gobernador de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Las municipales de Durango y las legislativas de Quintana Roo. Además, debe organizar y encargarse del proceso de revocación de mandato y si a alguien se le ocurre y se reúnen los requisitos legales, otra consulta popular. Bueno, el INE había solicitado 18 mil 828 millones de pesos en números redondos como presupuesto del año 2022. De esta cantidad, poco más de 5 mil 700 millones de pesos los había considerado para el proceso de revocación de mandato y una consulta popular, quedando y aclarando que si no se realizaba una o la otra, pues regresaría lo que no se gastara a la Tesoría de la Federación. Bueno, esto no fue suficiente porque los diputados morenistas, petistas y verdes decidieron solo darle 13 mil 900 millones de pesos, 26 por ciento menos que lo solicitado. Entonces, ahora tenemos de que a pesar de que advirtieron que si le recortaban el dinero, lo advirtió varias veces el señor Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, dijo si nos dejan sin dinero, no sabemos cómo vamos a poder hacer la revocación de mandato. Bueno, pues dijeron hazle como quieras, reduce tus gastos. Todavía le dijeron los diputados y al mismo presidente le dijo al INE, ¿sabes qué? Ahí tienes mil 353 millones de pesos en tres fideicomisos, usa ese dinero. Pero el problema es que los fideicomisos se establecen con un propósito particular. Un fideicomiso es para encargarse del pasivo laboral del INE, el otro para el mejoramiento de su estructura, infraestructura inmobiliaria y el otro para el mejoramiento de sus módulos de atención ciudadana. Bien, no se puede usar ese dinero. Bien, pues ahora, ¿qué ocurre? Yo quiero decir que antes y después de la reducción presupuestal, algunos diputados de Morena me dijeron que la verdad, la verdad, era un plan para poder después, en caso de que el INE dijera que no podía, pues echar toda la caballería contra el INE, que ya lo estamos viendo. Todo Morena, todos los gobernadores de Morena, el presidente, todos contra el INE. Bueno, hay que ver lo que dice el presidente Morena, el señor Mario Delgado, qué bárbaro. Pero, en fin, entonces, pues no hay dinero y el viernes pasado el Consejo General del INE, por una votación de seis a cinco, decidió posponer la revocación hasta que no se obtengan los recursos o yo no sé qué. El Lorenzo Córdeva fue muy claro el viernes, dijo, quiero ser claro, Hoy no es el INE el que ponga en riesgo la celebración de una eventual revocación de mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que se requieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza. Es claro que la decisión política la tomaron el presidente López Obrador y sus diputados. Yo estoy de acuerdo, el INE nos sale muy caro a los mexicanos. Gastan dinero en cosas que no deberían estar utilizando. Seis chefs, un comedor que nos cuesta a los mexicanos 36 millones de pesos al año. Compran coches, tienen más inmuebles de los que deberían. Ok, es muy caro, pero no olvidemos, más caro nos sale no tener democracia en México. Mucho más caro. Así están las cosas. José Luis. Entonces, uno de los temas de estudio en los sistemas federalistas, como el nuestro, en donde se monopoliza en dos poderes el reparto del pastel, es lo que se llama el mandato no financiado. Y está muy claro que el INE tiene la obligación constitucional de llevar a cabo, en su caso, de reunirse ese 3% que tú mencionabas de la lista nominal, con las firmas, la revocación del mandato. El problema es que la revocación de mandato no está al estilo de que quiera establecerlo el INE. La revocación es como una elección normal, Eduardo. Se requiere poner más de 161 mil casillas electorales. Y claro que lo dices, porque hoy el presidente López Obrador dijo que pongan 10 mil, 20 mil casillas. No, no, no. La ley establece que se tiene que poner el mismo número de casillas que la última elección federal, que fue la del 2018. Entonces, el presidente no cumple, no está diciendo la verdad cuando dice que pongan 10 o 20 mil casillas. Ya lo dijiste tú, 160 y pico mil casillas. Es correcto. Y bueno, hay un principio de derecho de que nadie está obligado a lo imposible. Y entonces, a mí me parece que hay una confrontación de un régimen autónomo como el tiene el INE con la Cámara de Diputados y el Ejecutivo que uno propuso y otro dispuso el presupuesto. Y bueno, yo estoy seguro que aunque se cierren los restaurantes, se despidan a los chefs, no se compren vehículos, sacar más de 3 mil millones de pesos de ahorros para hacer una elección se antoja como que es lo imposible. Es muy difícil y no se va a poder hacer. Va a estar muy interesante ver. No hay que olvidar que el presidente López Obrador varias veces ha dicho que el INE debería desaparecer y que fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones. Sí, hombre, como las organizaban en las épocas del PRI, donde era juez y parte de una elección. No, señor. Por eso insisto, este es un gobierno retropriista. Ven, un rey. Sí, y yo no sé si esto dice ya casi que el jaque mate que López Obrador a través de sus diputados le están dando al INE, pero la embestida empezó desde el principio. Recordemos que una de las propuestas de Morena y del presidente es cambiar a todos los consejeros, poner unos nuevos, y para eso necesitaría reformas constitucionales. Y yo creo que esto está preparando el camino para hacer quedar muy mal a los consejeros. Nosotros sabemos y que... Él quiere hacer quedar mal al INE. Al INE, sí. Para eliminar al INE y mandarlo a gobernación otra vez. Lo cual sería de verdaderamente lamentable, sería un retroceso brutal. Pues sí, estamos en el sexenio de la añoranza de los sesentas y de los cincuentas y de los cuarentas. Hay que esperar a ver qué dice la corte, porque hay una controversia que planteó el INE y todavía no sé. Esto lo va a tener que resolver, no sé si la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No hay de otra. Esperemos, esperemos. Bien, ¿no quieres decir algo, Ángelo? Porque no vi tu mano. Sí, sí la puse. Bueno, que tenemos una democracia chavita. Pona bien, porque si la pones así, pues no la voy a ver. Perfecto, tenemos una democracia chavita. Ya conocimos la alternancia. Ahora nos toca respetar las autonomías. Si queremos prosperar en esta democracia, tenemos que aprender a respetarse las instituciones unas a otras.